La verdad es que pensé bastante que decir para comenzar esta crítica y llegué a la conclusión de que... a la mierda el copyright Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer click en este video Bienvenidos al canal Puncheon 70mm En esta oportunidad para comentar la película Bob Esponja al rescate La nueva película animada adquirida por Netflix y que vuelve a contar otra aventura de este tan querido personaje Y yo creo que la mejor manera de describir esta película es como una moneda de dos caras Un lado brillante y otro lado totalmente oxidado Pero bueno, vamos con las cosas positivas que le encontré a esta película En primer lugar, la animación Y yo he leído bastante de comentarios de muchas personas que dicen que la animación no pega o que está fuera de lugar con el personaje Y yo lo entiendo Bob Esponja siempre fue una caricatura 2D por supuesto que se puede sentir fuera de lugar Pero yo en lo personal disfruté mucho la animación Me pareció espectacular, hermosa Tiene muchos planos que realmente me encantaron Y creo que esta mezcla de 3D, 2D, stop motion, live action Es una mezcla de varias cosas A mi en lo personal creo que es un éxito Creo realmente que me llega de una buena forma Así que lo destaco por completo Pero además Una buena porción de los chistes me llegó de buena forma Porque si, la película tiene un porcentaje de chistes Que hacen recordar bastante a la caricatura oficial Y eso realmente me llegó Porque yo vi bastante Bob Esponja cuando era niño Y ver en la película estos chistes que son más sarcásticos Más pensados Y que no son simplemente un golpe o una frase estúpida Realmente me llegó a la nostalgia Y también me hizo reír bastante Voy a hablar del otro porcentaje que no da risa Pero bueno, eso va a ser más adelante Aún así El humor en un 40% aproximadamente Me llegó de muy buena forma Lo otro que es como No parte de la película Pero parte de la película Es la canción de J Balvin Porque si, yo no soy fanático de este artista Ni tampoco de este género musical Pero hay que reconocer que cuando llega a los créditos finales Y llega la canción de J Balvin Realmente funciona Tiene buen ritmo Y ayuda a que la mente piense Si le gustó o no le gustó la película Mientras como que está ahí moviéndose Al ritmo de esa canción Al menos a mí realmente me gustó bastante Así que no lo sé Un placer culposo Tal vez Y lo último que quería destacar Positivamente de la película Que yo sé que es un poco controversial Y que tal vez no todos van a estar de acuerdo conmigo Son las secuencias flashback Porque si, en la película hay flashback De cuando los personajes son niños Y a mí me parecieron encantadoras Realmente se robaron mi corazón Me encantaron todas Y yo entiendo Es una publicidad para una próxima serie Y también entiendo que esas secuencias Están bastante fuera de lugar En los momentos en que aparecen Sí, también lo entiendo No me gustó para nada eso Pero las secuencias en sí Me encantaron Me encantaron Las voces de los niños Las situaciones que pasan Las enseñanzas que dejan Me robaron el corazón ¿Qué le puedo decir? 21 años Y casi lloro con esas secuencias Increíble Realmente me encantaron Pero Para no hacer más largo el video Hay que hablar De lo negativo De lo oxidado Que tiene esta moneda Así como hablé Que un 40% De los chistes Me llegaron bien El otro 60% Me cayeron como un ladrillo En la cabeza No me reí para nada Y de nuevo Yo entiendo Tengo 21 años Y yo no soy el público Objetivo de la película Lo más probable Es que los más chicos de la casa Se diviertan montones Con la película Y está muy bien Eso es totalmente recomendable Pero estoy tratando De ser objetivo Como una crítica Realmente objetiva De la película Como producto Y hay que reconocer Que hay unos chistes Demasiado estúpidos Demasiado bobos Que no sé Como que realmente Ponen a prueba La paciencia del espectador Más grande Que esté viendo la película Hay algunos chistes De golpe Que se repiten Por ejemplo Calamardo golpeándose Cada rato Que todo le sale mal Que se vuelve predecible Pero al menos Eso se puede Aguantar Vamos a decir Pero hay otros chistes Que yo decía ¿Qué? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió Este tipo de chistes? O sea Como que sentí una mezcla De cringe Y no sé Un sentimiento de vacío En mi interior Y yo de nuevo Entiendo No soy el público objetivo Pero lamentablemente La mayoría de los chistes No me llegaron Por cierto Fuera poco La película está llena De conveniencias Llena de conveniencias Y creo yo Que esto es porque También El argumento De la película Se basa En muchas situaciones Que ya hemos visto De la serie original Y yo en lo particular No siento que Esta sea una referencia Porque cuando un argumento Ocupa demasiado Alguna referencia Nostálgica Es como Más importante De lo normal Que eso esté pasando O sea En el sentido De que La película Por sí No funcionaría Si no tuviera Esta referencia A la serie original Entonces ya No es simplemente Una pequeña referencia Nostálgica Sino que ya es Parte del argumento Central Y en el caso De esta película Tiene mucho de eso Y además Eso produce Que tenga conveniencias O sea Justo este personaje Dijo esto Justo este personaje Entró aquí Justo este personaje Cayó aquí Demasiado para mí Lamentablemente Demasiado Y por cierto Fuera poco Por si tener conveniencias Y porque los chistes No me hayan funcionado Un 60% Fuera poco La secuencia Del viejo este Santa madre De Dios La secuencia Del viejo este Es una de las cosas Más Fuera de lugar Que yo he visto En una película animada Y me parece súper extraño Porque yo en grupos De Facebook Leí varias personas Que decían Que esa secuencia Es lo mejor De la película ¿Cómo? ¿Cómo? Lo mejor De la pel... Es una de las cosas Es como la mezcla De la cocaína Con la heroína Básicamente Porque es una secuencia Que viene con una canción Y una coreografía Y aparece O no voy a decir Quien aparece Por si se puede considerar Spoiler Pero es una mezcla De ideas tan rara Que incluso me recordó A Scooby Que de hecho voy a dejar Por aquí la crítica Que le hice a esa película Pésima película también En donde yo mencioné Que tenía cuatro guionistas Y que parecía Que los cuatro guionistas Estaban otorgando Todas las ideas posibles Y que por eso La película de Scooby Tenía robots Y un personaje De American Idol Y tenía etcétera Etcétera Puras locuras Bueno Bueno Esta secuencia En el viejo oeste Santa madre de Dios Yo no entendía Que estaba viendo Me pareció totalmente Fuera de lugar Me rompió Todo el ritmo Que traía la película Y No lo sé Creo que es demasiado Poco sutil El hecho de querer Vender la película O sea Ah vamos a poner A este personaje aquí Para que venda Para que salga En los trailers Y oh vea la película Por favor Porque va a aparecer ahí ¿Por qué las películas animadas Hacen eso? O sea yo realmente No entiendo por qué Ponen chistes de Netflix Ponen teléfonos celulares Hablan del internet Ponen un cantante famoso En la película ¿Por qué tratan De vender una película animada Así? O sea yo encuentro Realmente eso Muy nefasto Y eso va De alguna forma Tomado de la mano Con el último punto negativo Que quiero decir El personaje del sabio Y no Yo no tengo ningún problema Con Ken Reeves Me encanta Creo que es un actor Al cual admiro demasiado Pero el personaje del sabio Después de unos Diez minutos Aproximadamente Ya cansa Y no tiene absolutamente Nada que aportar O sea Si de repente Dice alguna frase como Cree Bope Esponja Ten valor Y eso es todo el aporte No aporta absolutamente Nada más O sea ya empieza a salir sobrando Incluso hay momentos En donde El personaje del sabio Aparece Dice algo Otro personaje animado Le responde De una forma Media tonta Y él hace como Y se va Tremendo Pero tremendo O sea no Increíble Increíble Tremendo Aporta demasiado a la trama Impresionante Creo que es uno de los puntos También más flojos de la película O sea está bien Es Ken Reeves Wow que increíble Ya maravilloso tal vez Sirvió para publicitar la película De hecho hay memes Que dicen eso Así como Oh por qué viste Bope Esponja Porque aparece Ken Reeves Pero el personaje en si del sabio Creo que Se puede eliminar fácil De la trama Pero bueno En conclusión Bope Esponja Al rescate Es una película recomendable Para los más chicos de la casa Estoy seguro que les va a gustar Que van a pasar un rato entretenido Y para los fans Realmente de la serie Que ya tenemos más años Creo que hay un par de momentos Que representan muy bien Lo que la serie original era Algunos chistes muy bien pensados Alguna secuencia A mi me encantó La secuencia de los flashbacks Me parecieron encantadoras Pero lamentablemente Creo que en una balanza Lo negativo Empieza a ganar Aún así Como digo Yo no soy el público objetivo Y estoy seguro Que los más chicos de la casa Van a disfrutar A montones Esta película Así que muy recomendable Para ellos Pero díganme ustedes Si ya vieron la película Que les pareció Díganmelo todo en los comentarios Si les gustó el video Denle like Si no les gustó Denle like Suscríbanse para más Y estén atentos a esta semana Porque se van a venir El regreso De las secciones que teníamos De ustedes Eligen Y comentando películas chilenas Así que estén muy Atentos Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!